No sé, Ruth, yo necesito una chica que me dé un poquito más de caña. Yo no puedo seguir con esta relación. Bueno, a lo mejor lo podemos hablar en otro momento, ¿no? ¿Quién es Miquel? Mi ex. Papá, chavales, si estáis escuchando esto, estáis invitados a la boda. Soy yo, Alex, tu ex. La boda te va a encantar. Si tú estás contento, contenta. Que te tengo que contar una cosa súper importante. Espero que no sea que te vas a casar, porque llevo un día... ¿Quién te lo ha contado? Mi mierda de boda. Te espera una temporada movidita. Deberías ir. Ni de coña. Tres gámis, en un ménar. Tinkiri aquí, stis 10 para 10, stinkriti TV.